Una de las noticias más devastadoras para el Army fue cuando se anunció que los miembros de BTS tendrían que asistir al servicio militar obligatorio de su país. A partir de ahí, han surgido algunas fotografías donde hemos podido ver un poco de la experiencia de cada uno de los chicos que ya forman parte del cuerpo militar, y esto ha preocupado al Army. Luego de completar su entrenamiento militar básico, Jimin, Jungkook y RM fueron enviados a sus respectivas divisiones. Como resultado, el Army de BTS ha expresado su temor por la seguridad de los chicos cuando un internauta compartió vía Twitter la última actualización sobre la Waban. Para aquellos que no lo saben, el entrenamiento cold implica perfeccionar las habilidades de supervivencia en el escenario de la guerra invernal más extrema posible, que es cuando todos los miembros de la división comparten sus tiendas de campaña al aire libre, careciendo de suministros de alimentos y calefacción. Ellos no marchan como soldados, sino que se mueven más como artillería, y para este duro entrenamiento el ejército surcoreano confía en las fuertes nevadas que caerán sobre el país este año. El Comando de Guerra Especial del Ejército de Corea lleva a cabo este tipo de entrenamientos en climas fríos para fortalecer su capacidad de llevar a cabo operaciones en terrenos de extensa nieve. Transportar 30 kilogramos de equipo militar, descender a gran velocidad de un helicóptero para misiones de invasión o encubiertas, navegar por terrenos nevados, simular batallas entre fuerzas amigas y enemigas, y evacuar a las víctimas a un lugar seguro son algunos de los ejercicios que los miembros de BTS tendrán que atravesar en este proceso. El entrenamiento parece ser demasiado duro y eso ha preocupado al Army, quienes han mostrado por redes sociales sus dudas sobre el futuro de los chicos durante el proceso de servicio militar. Además de la dureza física del entrenamiento, también existe la preocupación por el bienestar emocional de los chicos al estar lejos de sus familias y sometidos a un ambiente tan estricto. Si bien es una experiencia obligatoria en su país, no deja de ser un gran cambio respecto a la vida que llevaban anteriormente como estrellas mundiales de la música. Algunos fans han manifestado que, aunque confían en la fortaleza de Jimin, Jungkook y RM, temen que la presión y el rigor del entrenamiento militar pueda afectarlos anímicamente. Esperan que a pesar de las dificultades, los chicos puedan apoyarse mutuamente y encontrar motivación en el cariño que les envía a Army desde todos los rincones del mundo. Otros seguidores han expresado su confianza en que la disciplina y templanza de los miembros de BTS los ayudará a sobrellevar este desafío, que marcará una etapa de crecimiento personal antes de su regreso triunfal a los escenarios. Coinciden en que si bien no será fácil, confían en la madurez y profesionalismo de los chicos para completar su servicio militar con éxito. Mientras tanto, el resto de los miembros de BTS que aún no han sido convocados continúan con sus actividades individuales, preparando nuevos lanzamientos que sin duda serán bien recibidos por Army. Se espera que en los próximos meses ingresen también al servicio militar, generando gran expectativa sobre cómo se desarrollará esta nueva faceta en la carrera del popular grupo surcoreano. De parte de la compañía Big Head Entertainment y de los propios miembros de BTS se han enviado mensajes tranquilizadores, pidiendo a los fans que no se preocupen demasiado y que confíen en que el grupo se reencontrará nuevamente cuando culmine este periodo obligatorio en sus vidas. Pese a la distancia física, el vínculo entre BTS y Army se mantiene fuerte. Los fans continúan apoyando los proyectos individuales de los miembros, rememorando los mejores momentos juntos y enviando sus mejores deseos a los chicos que cumplen con su deber militar. Se espera con ansias el día en que vuelvan a estar los siete juntos en un escenario, brindando su talento y carisma al mundo. Mientras ese anhelado reencuentro sucede, el Army seguramente mantendrá presentes a Jimin, Jungkook, RM y el resto de los chicos en sus pensamientos. Confiando en que esta experiencia los volverá más fuertes y unidos, para retomar el vuelo musical que los ha llevado a la cima del K-pop global. ¡Gracias!